La actividad deportiva local se promueve los sábados en nuestra estación por medio de nuestro canal, o nuestro equipo periodístico de Dimensión Sports. Todos los sábados a las 11 de la mañana y ahí nos hablan siempre de esta temática aquí en el suroeste de la Florida y por eso es que me acompaña siempre acá mi amigo Andy Valiente. Muy confortable acá en este sillón azul. El valiente de los deportes. Sí, muy contento. Merecido lo tienes, Andy. Muy contento de estar en este sillón azul, del cual lo ocupa Mayela o Carlos, tú también. Y también nos acompaña el señor Núñez, directamente de Soccer Fans, ¿no es así? Así es. Bueno, Andy. Pero ahora vamos por partes. Ok, organizemos esta vaina. Este partido. Vamos a tener este sábado a las 11, Copa del Alcalde. Como todos los años, un año más, con nuestro querido Ben Nelson. Ahí tenemos imágenes, del cual siempre da el puntapié inicial de esta Copa tan hermosa, con su quinto año consecutivo. ¿Qué tal estuvo, Andy? Excelente, excelente todo. Todo, la organización, los referees, todo. Muy, muy bueno. Muy bueno lo que hace esta gente año tras año con la Copa del Alcalde. Que fue el ganador. Estuvo muy reñido. No te voy a dar esa noticia porque quiero que lo vean el sábado, por favor. Esto es simplemente un appetizer. No quiero dar resultados ni nada. Solamente sintonicen el sábado Dimensiones Sport. ¿Cuántos equipos participaron en esta Copa del Alcalde? No te voy a dar más datos. Ah, pero me vas a dejar lo dicho. No, no, te voy a dejar así porque yo doy muchos datos y ya después dicen, bueno, ya está. No, no, no. Hay que ver el sábado las 11, Dimensiones Sport, Copa del Alcalde. Lo único que nos puedes decir es que estuvo buena la... Estuvo buena toda la organización. Estuvieron las modelos, las chicas Dimensiones Sport, también haciendo entrevistas. Hay sorpresas, hay cosas muy, muy, muy lindas para reírse un rato largo. Pero me imagino que tampoco me vas a contar acerca de la chica Dimension. Tampoco, tampoco, porque hay que sintonizar los sábados Dimensiones Sport 11 de la mañana. Una pruebita y ya, el olorcito y no más. Sí, solamente el apetite. Pero bueno, aquí nos acompaña directamente de Soccer Palace. Alan Núñez, que es el dueño de Soccer Palace con su hermano Eric, que le mandamos un saludo a Eric, también de acá de parte de su hermano. Bueno, él nos va a explicar un poquito cómo va el torneo. Estuvimos cubriendo este fin de semana pasado los cuartos de finales, ¿verdad Alan? Sí, claro. Pero tenemos que hablar primero de lo que ocurre en Soccer Palace. Soccer Palace es un indoor, una cancha indoor. Y entonces está afectuando un torneo en este momento, ¿no es así? Sí, esta noche se juegan las semifinales. Entre los mejores cuatro equipos más fuertes del torneo. ¿Cuánto tiempo ya lleva este torneo a cabo? Creo que son tres meses, dos meses y medio, algo así. Entonces ya estamos llegando a la final prácticamente. Y después de este torneo, ¿va a haber otro para todos aquellos que nos están sintonizando y que están interesados en formar parte del equipo de Soccer Palace? Sí, el 3 de marzo ya comienza el próximo torneo. Ya estamos mandando las invitaciones, los mismos equipos regresan y hay unos cuantos nuevos que van a participar en el segundo torneo. Y si quieren tener información acerca de cómo participar en el campeonato que se efectúe en Soccer Palace, ¿qué tienen que hacer las personas o los jugadores? Tienen una página muy linda, muy recreativa. ¿www? Sí, soccerpalaceflorida.com. Ahí pueden encontrar la información que se necesita. O algo adicional, pueden hablar a nuestros teléfonos que ahí mismo aparecen en la página. En la página de internet. Entonces es fácil, es solo entrar a la página de internet y pueden encontrar toda la información. Además que tras cámara hablábamos del detalle chévere que tiene... Ah, sí, buenísimo, buenísimo. Soccer Palace en su página de internet. La familia puede ver, mientras vos estás gozando del juego, tu familia te puede ver en directo por internet poniendo www.soccerpalaceflorida.com. Entonces hay un enlace que dice live y entonces la gente desde su hogar puede ver a su hijo, a su esposo. Todo. Jugar en vivo y en directo. Jugar en vivo. Si el esposo dijo, no, mira, fui a jugar con mis amigos, ahí te estoy viendo, te estoy viendo que sí. No, pero bueno que sí, ahí estoy. Tienes que estar, mejor dicho, ahí no se puede... No se puede, nadie. No se puede dar el engaño de que voy a jugar fútbol y total se desvía un poco de... Nuestro señor director nos está mandando al corte, me parece. Te estoy escuchando, que no nos queda más tiempo. Claro que sí, Andy, siempre muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden que... Señor Alan Duño, muchísimas gracias. Recuerden que Dimension Sports está con ustedes todos los sábados a las 11 de la mañana por la señal de Azteca América. Además, si usted tiene ideas de historias, protagonistas o acontecimientos deportivos que quieren ver en el contenido del programa, se pueden comunicar con ellos por medio de nuestro sitio en la red del internet www.delatinos.tv. Solo vaya a Enlaces de Interés y ahí pueden encontrar o pueden dar información acerca de cómo pueden formar parte de Dimension Sports. Entonces... ¡Gracias! ¡Gracias!